A Marcela Bustamante, que es la directora del hospital, está escuchándonos en este momento. Hola, doctora, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, muy preocupados y sorprendidos, consternados con todo esto que está sucediendo. ¿Qué explicación tiene el hospital acerca de lo que le está pasando a estos padres que dicen que ese varón no es la hija que tuvieron el viernes? Bueno, nosotros en ese día hubo exactamente 11 nacimientos, de los cuales hubo un solo chico de ese peso, siempre ubicado en la misma posición, con las pulseras que se ponen inmediatamente al nacimiento. Y si bien, sin cortar el cordón, se ponen las pulseras en todos los partos, sean graves o no, y si bien el sitio inmediatamente fue para ubicarse a la natología porque tenían requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, el error parte del momento en que lo empiezan a notar, porque la historia del natólogo lo figura como masculino y después por error en el certificado de todo lo ponen como femenino. Y sí, pero eso lo tienen ustedes a cargo, ¿me entendés? Y si lo cambiaron ustedes y vos no sabés, si vos no estás, vos no diste la cara. Yo ni te conozco a vos. Acá yo estuve en dirección todo el día de ayer y acá no vino nadie, discúlpame. Pero los padres, doctora, los padres dicen que el sábado no tenía la pulserita puesta el bebé. Sí, la pulsera la tiene desde el nacimiento. Discúlpame, no, discúlpame, ayer yo fui a pedir hablar con una autoridad, que nadie se haya acercado a nosotros, eso es verdad. Yo me acerqué a pedir una explicación. Habló con la jefa del servicio con la doctora Catalina Seña. La atendió la jefa del servicio de toco ginecología. ¿Y por qué no usted, Gustavante? Me dijo, le fui y le dije que me den una explicación o que me den alguna respuesta, porque nadie se acercó diciendo nada. Nadie ni a aclarar ni nada. Y habló también con la jefa del servicio de toco ginecología. Pero entonces, a ver si... Yo hablé con la jefa del servicio de toco ginecología. La aplicación del hospital, la aplicación que usted nos está dando, es que hubo un error... Hubo un error administrativo en la parte escrita, desde la parte de nacimiento en la parte de obstetricidad. Pero el papá vio cómo cambiaban a la nena, vio que era una nena. Vio cuando abrían el pañal. El papá. Daniel. El parto. Daniel, el sábado, tuvo neonatología cuando cambiaron a la nena. No, en el parto no. Yo no me voy a hacer cargo de lo que el papá vio. Bueno, listo. Dale, dale. Lavate las manos nomás con tus otros compañeros vos. Yo no me lavo las manos de nada. Está todo enviado. Algún día te voy a conocer. Todo bien. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, yo estuve a la mañana. A las 8 y media fui cuando la entré a Neo, que a mí me dejan entrar a cualquier hora. ¿Por qué motivo cuando yo vi que le desabrocharon el pañal? Es más, que agarré y se lo dije que me lo den. Me agarró y me dijeron, para mamá, que lo tengo que pesar. A ver, explícame eso. ¿Vos estabas ahí siendo la directora o te dieron los informes? No. Nosotros confiamos en lo que son los jefes de cada servicio. Pero, doctora... Es imposible que nosotros estemos... Bueno, así cuando nació, porque mi nena nació el viernes a las 12 y 20. A mí me mostraron, me dijeron, mamá, te felicito, es una nena. Me la pusieron cinco minutos, que no, ni cinco minutos. Me la pusieron. Le levantaron la cabeza a la cola y me dijeron, dale un besito. Ahí le di un beso y se la llevaron. Después le pidieron la ropa al padre directamente y le dijeron, papá, te felicito, es una nena. Y agarró y después le devolvieron la ropa porque es prematura. Y después yo el viernes no me pude levantar. El sábado me levanté y fui directamente y entré justito cuando le estaban cambiando el pañal. Y agarré y le dije, no me darías el pañal. Sí, para que lo tenemos que pesar, me dijo. Así que loca no estoy. No, nadie dice eso, por supuesto que no. ¿Se entiende la desesperación de estos padres? Sí, vamos a tratar de loco y mentiroso. ¿Estás tratando de loco? Lo que yo puedo decirte es que... Vení, ¿por qué no salió un poquito de hablar afuera? Vení, si está en las cámaras acá. Vení, habla conmigo, yo soy el padre. Daniel, vamos a manejarnos, vamos a escuchar, a ver la respuesta, por lo menos primero. ¿Cuál es la explicación? Bueno, que salga a hablar con los padres. ¿Por qué no hay una explicación antes? Y espero que nosotros empecemos a movernos con las cámaras y a mover ADN y todo eso. Que venga y ve la cara, ¿por qué no le da? Vamos desde un principio a explicar que fue varón o que fue nena. ¿A cuántas familias le habrás hecho lo mismo, pedazo de rata? Bueno, bueno, bueno. Daniel, vamos a manejarnos con otro respeto. Estamos tratando de entender cuál es la explicación del hospital. Doctora, quisiera escuchar, porque no pude escuchar entera la respuesta, de qué creen ustedes que pudo haber sucedido, porque es un error. Te digo los pasos que nosotros hicimos. Inmediatamente se puso a disposición el hospital, tanto la historia, la copia de la historia inmediatamente, como las detracciones de sangre que se llevó la policía. No las llevamos en ningún momento nosotros, porque eso se ocupa directamente la ficha Liga. Y como está bajo un trámite legal, digamos, nosotros no podemos inferir ninguna cosa. Lo único que sé es que para nosotros fue un error administrativo, pero no tengo otro... Bueno, si fue un error administrativo, como decís vos, ¿por qué no diste la cara ese mismo día que te diste cuenta que fue un varón? ¿Por qué no diste la cara? Viniste y te me asomaste, yo estaba en sala, te me asomaste a mí o al padre. Che, mirá, a sola hablamos tranquilo, fue un varón lo que estuviste. Y en los papeles de la nena no me vas a poner una nena, no me vas a poner un femenino cuando terminó siendo un varón. Le hago una consulta a la directora, Mariana, más que nada por lo que sucedió acá temprano desde que estamos trabajando. Ella como directora seguramente nos puede brindar mayor información. Daniel da fe de un doctor que le habló de una patología de este bebé recién nacido. Una patología que debe ser cierta, la cual nosotros desconocemos. Debería estar, imagino, notada en lo que es la libreta sanitaria y en lo que es la documentación del recién nacido. Doctora, usted sabe de una patología en la que, como le comentaron a Daniel, un bebé varón de sexo masculino no puede tener desarrollado lo que es su pene, sus genitales. Y luego, a los pocos días, sí se lo ve, digamos, como le dieron a entender a Daniel y por qué no está también acá en la libreta, ¿no? Esta patología. No, no. Hay pacientes que tienen otras patologías como genitales antiguos y hay pacientes que nacen con los genitales muy edematizados, con lo cual, en realidad, un paciente de 1,620 kilos que está muy grave y que va a respirador, no reparamos mucho en qué sexo tiene, sino en ocuparnos de la parte respiratoria que es vital para el bebé en ese momento. Por lo cual... Pero es como decir que no reparan en la identidad del chico, doctora, es muy delicado. Acá hay padres que dicen que ese hijo no es el de ellos. Y la patología debería, entiendo, aparecer aquí, entonces. Pero hay un médico que dijo que le creció en dos días el pene, le dijo, el doctor. A un padre que está desesperado diciendo que... No, sé porque son... Pero, perdón, doctora, perdón, doctora, ¿cómo le va? Le pregunto, ¿es muy común esto? ¿Es común que haya errores en el sexo del bebé, que se anote mal en la libreta sanitaria, en la pulserita? No, no es común, es algo común. ¿Y de quién es la responsabilidad? Porque obviamente, más allá del resultado que dé el ADN, y ojalá de que este chico es el hijo de esta pareja, para que puedan empezar a normalizar un poco su vida. Más allá de esto, el error, por supuesto, es grave, genera un perjuicio. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Y por qué hasta ahora no había usted conversado personalmente con la familia? Bueno, ok, contesto la primer parte. Con respecto a la parte de responsabilidades, nosotros tiramos toda la documentación al Ministerio de Salud, para que tome las medidas correspondientes, porque nosotros no tenemos poder de sanción dentro del mismo lugar, sino lo tiene que evaluar el Ministerio directamente. Así que esto se inspirará al ADN, ya las copias se están preparando y se están mandando, de todo lo mismo que se envió a la Fiscalía. Eso por un lado. Y por otro lado, durante el fin de semana y en el día de ayer, ambas jefas de servicio hablaron con los padres. Claro, pero por eso le pregunto, directora, por eso le preguntaba si era... No, 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 nadie habló con nosotros. Bueno, eh... Si a vos te dicen eso, creo que tendrías que estar más acá en el hospital, ¿no? Porque con nosotros no habló nadie, la abuela se tuvo que acercar a hablar. Se tuvo que acercar para pedir información. Doctora, mi pregunta apunta más a, inclusive a su condición de mujer. ¿Por qué no le cree a esta mamá que estuvo nueve meses esperando a una nena, que tenía todos los indicios que era una nena, y que en los cinco minutos que tuvo, ella sintió esa... No sé, esa cuestión instintiva que tienen las madres, de que efectivamente esa era su hija, y después cuando llega el varoncito sintió que no era su hijo. Mira, eh... Hola. Sí. Hola. Sí, sí, estamos acá. Hola. Hola. Sí, ¿me escucha, doctora? Está al aire. Misteriosamente se cortó. Se cortó, ¿no? Qué bueno, eh. Mariana, puede...